Bienvenidos a una nueva entrega de Acciones para la Paz. Hoy hablaremos acerca de la campaña con la que la Armada de Colombia benefició a los pobladores del municipio de Atrato, la captura de alias panaderos indicados de coordinar y ejecutar aproximadamente 19 homicidios y más acciones de la fuerza pública en beneficio de nuestro país. Empecemos. En la tercera edición de la campaña Navegando al Corazón del Atrato y a bordo de la patrullera fluvial ARC Guillermo Londoño, la Armada de Colombia llevó bienestar y salud a las comunidades de Río Sucio, Carmen del Darién y Vigía del Fuerte. En el marco de sus obligaciones constitucionales, la policía capturó en Urabá alias Panadero, cabecilla de la subestructura Carlos Vázquez de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Este sujeto es indicado por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones y además presenta orden judicial por el delito de homicidio agravado. En medio de procedimientos operacionales, en inmediaciones del municipio de San Luis de Cubarra, Almeta, desminadores del Ejército Nacional atendieron el llamado de un campesino que presentaba síntomas de apendicitis, préstandole los primeros auxilios y trasladándolo al centro médico más cercano. A través de la Fuerza Aérea Colombiana fueron trasladados de Antioquia a Almeta 10 animales silvestres víctimas de la tenencia ilegal. Una taira, cuatro loras, dos yaguarundís, dos cotorras cabezas y azul y una guacamaya militar se encuentran en recuperación para su posterior liberación. Gracias por estar con nosotros, nos vemos la próxima semana aquí en Acciones para la Paz.